Hay una revolución para aprender inglés. El mapa lingüístico cognitivo representa las casi 500 áreas para llegar al bilingüismo. Haces unas pruebas para escanear el nivel de cada uno y quedan representados con diferentes colores las lagunas, carencias y áreas a reforzar. De esta manera se crea un plan de estudios personalizados para cada alumno y es este quien elige dónde y cuándo hacerlos, en Alcañiz o en Zaragoza. Además cuentan con diferentes profesores nativos para practicar la conversación. No hay excusa. Aprendes inglés sí o sí y solo pagas por lo que aprendes sin pérdidas de tiempo. El alumno avanza tan rápido como puede o tan lento como necesita. Aprender inglés es una garantía en Starting Point. Si se han propuesto este año aprender inglés, esta es una muy buena recomendación. Gracias Yolanda. Pues este fin de semana la actualidad deportiva va a pasar por las competiciones federadas. En el caso del fútbol vamos a hablar un poquito de la regional preferente porque tanto Caspe como Alcoriza comienzan el domingo su participación en la segunda vuelta de la temporada 2016-2017. El Caspe recibe al San José y el Alcoriza recibirá al Gallud. Y por su parte la primera regional termina también la primera vuelta de la competición casera. Y en este caso el Alcañiz Club de Fútbol va a recibir aquí en la ciudad deportiva Santa María al Sanper. En este caso también el Alcañiz como primer clasificado destacado y de momento imbatido en lo que va de campaña 2016-2017. Por supuesto que no faltarán las competiciones de fútbol sala, de baloncesto, de balonmano y de hockey. Tan solo desearles a todos ustedes que pasen un buen fin de semana deportivo. Aprende de verdad inglés con el Personal Training System, un sistema personalizado por objetivos con libertad de horarios en Alcañiz o en Zaragoza y que puede comenzar cualquier semana del año. ¡Gracias! ¡Gracias!